Adhesivo y sellador Pervon Premium Viene en cartucho 310 mililitros Lo aplicas con la pistola esta ya seguramente la conoces Muy buena adherencia para bamposteía y para metal Nosotros lo usamos mucho para colocar los pinches antiaves en las cornizas Te lo recomiendo, también viene en una presentación más chica en un pomo en que podes aplicarlo sin necesidad de esta pistola Y ya está ¡Gracias! 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 ¡Gracias!